Mi gente, en segundo, en solo segundo, estamos en vivo por CN Radio 92.5, su programa El Rincón del Desahogo. Pablo Valerio, dígale. No, en vivo a la 10, arrancamos con esto que es Rincón del Desahogo, análisis política. Hoy tenemos un invitado muy especial, un hombre que ha venido de abajo, que ha forzado una academia. Él es Luisito Mercedes. Nada, nada, buenas noches, buenas noches a este programa. Con Cristian, HD, mi amigo. Ya usted sabe, mi gente, no digamos más. Solo segundo, en vivo por CN Radio. Oye, ¿dónde tú estabas hoy? ¿Aquí por CN Radio? No, ¿dónde tú estabas hoy? Te voy a cancelar hoy. ¿Hablamos ahorita, en vivo? No, no me canceles.